El doctor Hernán Núñez nos va a hablar de este tema que les habíamos anunciado sobre las creaciones de la inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos de autor. El doctor Hernán Núñez lo conocemos ya de hace algunos años que ha sido colaborador de la línea de investigación en propiedad intelectual de aquí de este instituto y bueno pues le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Vamos a tomarnos un minuto en lo que le proyecto su presentación pero adelante Hernán. Bueno, muchas gracias Ana por la presentación. Para mí es un honor estar aquí una vez más en esta prestigiosa universidad y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Antes de empezar mi ponencia quiero dar un agradecimiento especial a la profesora Carmen Arteaga, a Ana Alba Betancourt y a los profesores Manuel Becerra Ramírez y Rafael Pérez Miranda. Todos ellos apreciados y admirados colegas con los cuales he tenido el gusto de trabajar en algunos temas de propiedad intelectual y para mí es un placer estar una vez más aquí en esta universidad. ¿Cómo está la lámina? ¿Cómo está la lámina? Se llama Las obras creadas por inteligencia artificial, ¿no? Y más que llegar a una conclusión o esbozar una tesis, yo lo que quiero con esto es problematizar, ¿no? Y exponerles a ustedes ciertas consideraciones, ciertos problemas que he identificado, que trae ahora mismo el sistema de propiedad intelectual en general y el sistema de derecho de autor en particular, ¿no? Dicho esto, he dividido la presentación en cinco puntos. Primero haré una pequeña aproximación a la inteligencia artificial de manera muy breve. Luego daré una pequeña vuelta de tuerca para ahondar o entender de mejor manera la inteligencia artificial generativa. Luego haré ciertas consideraciones sobre el derecho de autor y la inteligencia artificial. Luego veré el requisito de la originalidad, ¿no? En el contexto de la inteligencia artificial. Y finalmente expondré unas conclusiones, pero de manera muy general, ¿no? Porque, como les digo, yo creo que más bien mi exposición lo que pretende es evidenciar ciertas cuestiones que creo que nosotros como juristas debemos analizarlo, ¿no? Y más bien creo que después de las conclusiones será muy enriquecedor escuchar sus opiniones y sus criterios al respecto. Empezamos entonces con una breve aproximación, ¿no? A la inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial es un fenómeno meramente fáctico, quizás hay un ordenamiento jurídico que merece la pena destacar, ¿no? Que es el contexto de la Unión Europea, en el cual se está trabajando ahora mismo en un reglamento. Un reglamento que lo que pretende es regular las actividades de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este reglamento, que reitero, es un proyecto normativo, todavía no se encuentra en vigor, dice que inteligencia artificial es el software que se desarrolla empleando una o varias técnicas y estrategias capas de generar información de salida, ¿no? Y esto es lo más importante, ¿no? Como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos con los que se interactúa, ¿no? Y para ahondar en esta definición, este reglamento se refiere a un anexo, ¿no? El anexo 1, en el que explica cuáles son estas técnicas y estrategias de inteligencia artificial, ¿no? Que en términos muy generales, podemos decir que son sistemas y métodos necesarios para recabar la información, analizarla, procesarla y generar un resultado, ¿no? Entonces, como podemos ver, quizás, si tratamos de entender a la inteligencia artificial desde una óptica, como es lo que hace este reglamento, meramente normativa, se nos puede quedar muchos aspectos de afuera, ¿no? Entonces, para bajar la discusión a un nivel quizás menos formal, menos técnico, menos jurídico, lo que he hecho es preguntarle a un sistema de inteligencia artificial cómo definiría a la inteligencia artificial, ¿no? Y esto es lo que me ha dicho el chat de GPT, ¿no? Dice que la inteligencia artificial es un campo que busca desarrollar programas y sistemas que imiten la capacidad humana de aprender, razonar y tomar decisiones, permitiendo a las máquinas analizar datos, encontrar patrones y adaptarse con el objetivo de realizar tareas que normalmente requerirían la intervención humana. Entonces, con esta definición, ¿no? Vemos que es mucho más sencillo, ¿no? Aterrizar y comprender qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tareas pueden realizar los sistemas de inteligencia artificial? Yo creo que eso también, a día de hoy, es muy fácil identificar, ¿no? Encontramos análisis de datos, reconocimiento de imágenes, de hecho, aquí abajo en el ingreso del instituto mismo hay un sistema de reconocimiento facial, ¿no? Diagnóstico médico, conducción autónoma, son varios, ¿no? Y si es que queremos ponerle de pronto una marca, ¿no? Que nos haga más fácil comprender cuáles son estos sistemas de inteligencia artificial que se encuentran en el mercado, pues podemos ver algunas, ¿no? Ahí mismo en la lámina. Entonces, esto podemos decir, ¿no? En términos generales que es una aproximación a la inteligencia artificial, ¿no? Creo que a riesgo de ser impreciso lo he hecho de manera muy general, pero me pareció importante iniciar mi exposición por esta revisión, ¿no? De lo que se entiende tanto de manera fáctica, ¿no? Por inteligencia artificial y también cuál es la tendencia normativa en este momento solo de la Unión Europea para regular a futuro los sistemas de inteligencia artificial. Dicho esto, me voy a referir ahora a la inteligencia artificial generativa, es decir, estos sistemas de inteligencia artificial que son capaces de generar contenidos o resultados que han sido considerados como originales o como algo completamente novedoso, ¿no? Y aquí también, a riesgo de ser impreciso, me voy a permitir resumir el proceso de la inteligencia artificial de manera general en tres aspectos, ¿no? O en tres etapas. La primera es el procesamiento de información porque los sistemas de inteligencia artificial utilizan una serie de información que se encuentra disponible, ¿no?, en bases de datos para justamente entrenarse, para justamente capacitarse y para procesar la información en el caso de la inteligencia artificial generativa en busca de un resultado, ¿no? Entonces empezamos con la información que se analiza, esta información, si ya nosotros tomamos en cuenta criterios de propiedad intelectual, podemos ver que la información puede ser información que se encuentre en el dominio público, es decir, que no tenga ningún tipo de derecho de exclusividad, puede ser información también que contenga derechos de exclusividad, ya sea porque está protegida por derecho de autor o por derecho de patentes, etc. Y también eventualmente puede incluir información que consista en datos de carácter personal, ¿no? Luego tenemos la segunda etapa, es el algoritmo, ¿no? El sistema, el software, que es el que podríamos decir que es el sistema de inteligencia artificial como tal que procesa esta información en miras de conseguir un resultado, ¿no? Y este resultado puede ser también de diversa índole, ¿no? Puede ser un texto, puede ser alguna imagen, ¿no? O puede ser también una composición musical, ¿no? O puede ser también un diseño, ¿no? Un producto. Entonces, si nosotros nuevamente consideramos estas opciones de resultado, ¿no? Que trae la inteligencia artificial y lo cotejamos con el sistema de propiedad intelectual, podemos ver que los sistemas de inteligencia artificial podrían generar obras, podrían generar prestaciones, es decir, por ejemplo, una ejecución, ¿no? De hecho, ahora mismo hay muchos videos que están circulando de personajes famosos a los cuales los sistemas de inteligencia artificial les cambia la voz o incluso les hace hablar en otros idiomas, ¿no? Coge un discurso, por ejemplo, de políticos y los hace una traducción, además, con el mismo tono de voz en el idioma que fuera, ¿no? También se puede generar procedimientos y productos, es decir, también podríamos generar cuestiones que ahora mismo son protegidas por el derecho de patentes, ¿no? O de los diseños industriales o de los modelos de utilidad. Y también le podríamos pedir a un sistema de inteligencia artificial que nos genere un signo distintivo, ¿no? Bueno, que sea registrable, que tenga carácter distintivo, en términos jurídicos, eso ya será cuestión del examinador, pero el sistema puede generar lo que considera un signo capaz de identificar productos y servicios del mercado, ¿no? Con estas, a su vez, revisiones generales, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial generativa, ahora me voy a referir a el derecho de autor, ¿no? En relación a este fenómeno tecnológico actual que es la inteligencia artificial. Y para ello creo que tenemos que revisar conceptos generales, ¿no? Conceptos muy básicos del derecho de autor, ¿no? ¿Qué es lo que protege el derecho de autor? El derecho de autor protege una obra, ¿no es cierto? Y esta obra, ¿qué características debe tener para ser protegida, no? Por un lado debe ser original. Y por otro lado, esta obra tiene que ser divulgable o reproducible, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en varios ordenamientos jurídicos. Yo me he permitido poner a manera de ejemplo tres, ¿no? Los dos primeros que son los que más familiarizado estoy. Y, bueno, el mexicano que debo reconocer que no soy un experto en el ordenamiento mexicano. Pero, bueno, ya que estamos aquí, era importante también hacer mención a lo que dice el ordenamiento mexicano. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el texto refundido de la ley de propiedad intelectual de España o el Código de Ingenios del Ecuador o la ley federal de derecho de autor, estas tres normas nos dicen que el objeto de protección del derecho de autor es una obra. Y esta obra tiene que ser original, es decir, tiene que cumplir con el requisito de la originalidad y que tiene que ser susceptible de divulgación o puede ser de reproducción a través de cualquier forma o medio, ¿no? Entonces, es una obra que es original y que tiene que ser exteriorizable, que puede ser exteriorizable. Y esta obra, a su vez, tenemos que preguntarnos qué significa ser obra. Es decir, sabemos que la obra para ser protegida por el sistema de derecho de autor tiene que tener dos requisitos de protección, ¿no? O sea, la originalidad y que sea divulgable o reproducible. Pero, ¿qué es una obra, no? O sea, ¿qué significa ser este objeto de protección? ¿Qué podemos considerar obra para que sea protegible, no? Y en ese sentido, también la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia nos dice que la obra es una creación intelectual, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el creador de esta obra no es una persona física, una persona natural, ¿no? Y esto también tiene mucha relación con la naturaleza misma del derecho de autor y con esta dualidad, estos dos derechos o estas dos facultades o prerrogativas que conforman el derecho de autor, ¿no? Que es, por un lado, los derechos morales y, de otro lado, los derechos patrimoniales, ¿no? O los derechos económicos. Bueno, aquí los derechos morales me parece que se llaman derechos personales, ¿no? Morales. ¿Morales mismo? Muy bien. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, ¿no? Que los derechos morales pertenecen al autor y este autor, también, por prescripción legal, ¿no? Nos dice que es siempre y únicamente la persona natural, la persona física. Mientras que las normas nos dicen que los derechos patrimoniales pueden ser, eso sí, de titularidad tanto de una persona natural o física como de una persona jurídica o moral, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Vemos tanto en España, en Ecuador, como aquí en México el derecho, los derechos morales, ¿no? Y corresponden al autor porque el autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Entonces, esto quiere decir que la obra es una creación intelectual, ¿no? Entre paréntesis, vamos a decir, una creación humana, ¿no? Siempre habrá una persona humana detrás de esta creación intelectual. Resumiendo, ¿no? El derecho de autor tiene dos derechos o prerrogativas, morales y patrimoniales. Los derechos morales pertenecen siempre al autor, persona física. Los patrimoniales pueden ser persona física o jurídica, ¿no? Y el objeto de protección es la obra, una obra que es original y es divulgable y reproducible. Pero lo importante es que detrás, ¿no?, de esta creación está siempre una persona humana, una persona física, una persona moral. Si esta revisión, ¿no?, que acabamos de hacer del derecho de autor, de los conceptos además más básicos del derecho de autor, lo que dejamos con lo que habíamos visto de la inteligencia artificial, podemos llegar a las siguientes conclusiones, ¿no? El sistema de inteligencia artificial no es una persona física, ¿no es cierto? Es un sistema, es un software. Entonces, el sistema de inteligencia artificial, en los términos del derecho de la propiedad intelectual, en los términos del derecho de autor, no puede ser considerado autor, no es autor, ¿no? El resultado, ¿no?, este resultado que nos genera, que habíamos visto cuando resumíamos, ¿no?, las fases que tienen los sistemas de inteligencia artificial, si bien podemos denominarlo obra, ¿no?, para que nos resulte más cómodo el momento de expresarnos, no será una obra en los términos de derecho de autor, ¿no? Podemos decir que es una obra latosensu, es una obra en la acepción más general de la palabra, pero no sería una obra en estricto sentido de acuerdo a la normativa de derecho de autor, ¿no?, porque ya acabamos de ver por qué, ¿no? Y, por lo tanto, este resultado no sería protegible. Y entonces, así mismo, si es que nosotros tomamos en cuenta el sistema de derecho de autor, todas las obras que no son protegibles, ¿en qué terreno se encuentran? Se encuentran en el dominio público, ¿no? Entonces, el resultado de esta obra, el resultado de este algoritmo, el resultado de este proceso, que le vamos a llamar obra latosensu, ¿no?, es una obra, en el sentido más general, ¿no?, de la palabra, se encontraría en el dominio público, ¿no? Es decir, no existirían derechos de exclusiva sobre esta obra. Aquí también es importante mencionar que hay sistemas de inteligencia artificial que, por ejemplo, si uno lee los términos y condiciones, van a entender como que existiría algún derecho, porque dicen, bueno, todos los derechos que se generen son de propiedad del usuario, es decir, de aquel que ha dado el comando, la orden, ¿no? Sin embargo, no porque este sistema lo diga, quiere decir que existan derechos de autor, ¿no? Pero es importante mencionar que hay sistemas, como por ejemplo este que vimos de ChatGPT, que si uno lee los términos y condiciones, bueno, yo no los he leído últimamente, pero hace un poco menos de un año que los leí, daban a entender, no hablaban expresamente de derecho de autor, no hablaban expresamente de propiedad del usuario, pero que decían que cedían los derechos, ¿no? Al usuario, al generador de este resultado. El generador del resultado. Bueno, al quedado del comando, en realidad, porque es el que genera ese sistema. Y esto que les acabo de decir, ¿no? Estas tres conclusiones, a su vez, han sido recogidas por precedentes administrativos en los Estados Unidos, ¿no? Tenemos que la Oficina de Derecho de Autores de Estados Unidos ya se pronunció en un caso y luego a su vez una corte distrital también se pronunció en otro caso, ¿no? Tenemos jurisprudencia, bueno, una decisión administrativa y una jurisprudencia en los Estados Unidos y tenemos también en la Unión Europea dos precedentes jurisprudenciales. Estos son un poco más antiguos, no son tan recientes, no abordan el tema de la inteligencia artificial, pero sí abordan el tema de la autoría y de la originalidad, en los términos que acabamos ahora mismo de explicar. Dicho esto, vamos a ver ahora el requisito de la originalidad, pero enfocado ya no tanto en el derecho de autor, sino en el contexto de la inteligencia artificial. Entonces, hemos dicho que una obra para que pueda ser objeto de protección por el sistema de derecho de autor tiene que ser original, ¿no? Y esta originalidad le daría derecho, bueno, junto con la opción de que sea exteriorizable, a la protección, ¿no? Entonces, este, digamos, es el proceso lógico, ¿no? que hemos nosotros hecho durante todo este tiempo hasta hace poco, ¿no? Los que nos dedicamos a la propiedad intelectual o los estudiosos de derecho de autor, hemos hecho un poco este análisis, ¿no? Entonces, una obra para que sea protegible tiene que ser entre otras cosas original, ¿no? O sobre todo tiene que ser original. Pero, entonces, ¿qué pasa con el requisito de la originalidad? El requisito de la originalidad es algo que debemos tomarlo en cuenta única y exclusivamente en el campo del derecho de autor o podemos también tomarlo en cuenta en otros ámbitos, ¿no? Es decir, más allá del derecho de autor. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno analiza al requisito de la originalidad, vemos que dentro del derecho de autor es un requisito de protección, ¿no? Porque habíamos visto que tiene dos, ¿no? Que sea divulgable o exteriorizable y que sea original, ¿no? Entonces, en el campo del derecho de autor tiene que ser, la originalidad tiene que ser necesariamente analizada para que una obra sea protegible. por fuera del derecho de autor, es decir, ya en el campo del dominio público, ¿cuándo analizamos la originalidad? Es decir, ¿cuándo hacemos un juicio de originalidad? Ahora mismo, incluso antes de la existencia de la inteligencia artificial, lo hacíamos, por ejemplo, cuando había obras con derechos patrimoniales vencidos, ¿no? Por ejemplo, si alguien se presenta como autor de una obra que está en el dominio público, porque es una obra literaria o una obra musical que está en el dominio público, aplicábamos el juicio de la originalidad y decíamos, no, es que tú no eres el autor, o sea, esta obra no es original porque tú no eres el autor, esta obra es, me invento, qué sé yo, de Beethoven, ¿no? Aplicábamos el juicio de originalidad, ¿no? Pero más allá de estas dos situaciones no habíamos tenido que aplicar el juicio de originalidad o no habíamos visto necesidad de aplicar el juicio de originalidad por fuera del ámbito del derecho de autor o en este aspecto del dominio público que es el que me me acabo de referir, de derechos patrimoniales vencidos. ¿Pero qué pasa con obras generadas por sistemas de inteligencia artificial? ¿Es necesario aplicar el juicio de originalidad o no es necesario aplicar el juicio de originalidad? ¿No? Porque como vimos, los sistemas de inteligencia artificial pueden dar como resultado obras literarias, cualquier tipo de texto que puede ser una obra literaria de índole literaria propiamente dicha o por ejemplo también científica, ¿no? Y obras artísticas también de distinta índole puede generar los sistemas de inteligencia artificial, pero también puede generar obras de interés general, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí yo voy a poner un ejemplo de algo que acaba de ocurrir recientemente en otro ordenamiento jurídico, ¿no? Y concretamente me refiero al Ecuador. En el Ecuador ahora mismo hay un proceso electoral en curso, de hecho hubo la primera vuelta hace algunas semanas y este domingo tenemos la segunda vuelta y en medio de este proceso electoral hay digamos una serie de requisitos legales que tienen que cumplir los candidatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los requisitos formales con los que tienen que cumplir los candidatos es su inscripción, inscripción de la candidatura y para inscribir la candidatura lo que necesitan es cumplimentar un formulario pero además a este formulario tienen que adjuntar necesariamente un plan de trabajo, ¿no? Lo que se denomina el plan de gobierno y este plan de trabajo no solamente es un requisito formal, es decir, no solamente es un requisito más de estos que se necesita para inscribir la candidatura sino que además las normas electorales del Ecuador dicen que este plan de trabajo es un documento que genera un compromiso entre el candidato y la ciudadanía porque, claro, se entiende que en este documento están plasmadas las ofertas de campaña están plasmadas, está plasmado el plan operativo de gobierno y justamente es el documento en el cual la ciudadanía se basa para elegir a la candidatura de su preferencia, ¿no? Entonces, tanto es así que genera tal vínculo el contenido de este plan de trabajo que los candidatos que incumplan el plan de trabajo pueden ser sometidos a un referéndum revocatorio del mandato por incumplimiento del plan de trabajo, ¿no? Salvo obviamente circunstancias decepcionales o sobrevenidas, el candidato que ha ganado en este caso la presidencia de la república estaría obligado a cumplir el plan de trabajo, ¿no? Hago todo este matiz, esta aclaración, esta contextualización porque volviendo al tema de la inteligencia artificial y de estas obras Lato Sensu que genera la inteligencia artificial, resulta ser que uno de estos planes de trabajo de un candidato X parecía que había sido generado por inteligencia artificial, ¿no? Que además aquí también tenemos un problema adicional, ¿no? Porque si volvemos al ámbito del derecho de autor pre-inteligencia artificial, ¿no? Antes de que tengamos todos estos resultados de la revolución tecnológica, era muy fácil o bueno, era relativamente fácil hacer el juicio de originalidad porque tenías una obra que con la cual se podía acotejar una obra ya sea en el dominio público o sea una obra protegida por el derecho de autor con la cual se podía acotejar, ¿no? En caso de que se presente una persona como autor y diga, bueno, yo acabo de componer esta canción o yo acabo de escribir este libro y decían, bueno, pero aquí hay otra obra que se parece. Entonces, tenías algo preexistente con lo que tú podías acotejar, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo puedes tú demostrar si es que hay algo que ha sido creado por inteligencia artificial o no? No es tan fácil. Hay sistemas de inteligencia artificial que lo que buscan es ayudar al usuario a determinar si es que determinada obra fue creada por inteligencia artificial y te da un porcentaje, te da un porcentaje de posibilidad de haber sido creada inteligencia artificial, pero al final es una aproximación, es un porcentaje. Al final es un análisis de un algoritmo que no sabemos a día de hoy qué tan certero puede ser, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo que poníamos, había un plan de gobierno, un plan de trabajo presentado entre el organismo electoral que parecía, ¿no? A través, según lo que reflejaban algunos sistemas de detección, que parecía que había sido creado por, o al menos, no la totalidad, pero al menos un porcentaje importante que había sido creado por inteligencia, por un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, aquí la pregunta es, ¿esto es una obra de interés general? ¿No? Claro, como les acabo de decir, no es cualquier plan de trabajo, no es cualquier documento, no es una declaración de intenciones, es un documento que al menos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y en el contexto electoral ecuatoriano, es un documento muy importante, vinculante para las candidaturas y que podríamos decir que tiene la característica de interés general, ¿no? Sin embargo, si nosotros tomamos como referente al derecho de autor, vemos que al haber sido, al haber sido, bueno, al haber sido aparentemente generado por un sistema de inteligencia artificial, no existiría infracción. ¿Por qué? Porque acabamos de decir hace poco que las obras generadas por sistemas de inteligencia artificial no son protegidas por el derecho de autor, no se encuentran en el dominio público. Entonces, si es que a mí, como candidato, me genera mi plan de gobierno un sistema de inteligencia artificial, yo en estricto sentido no estaría cometiendo una infracción de derecho de autor, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, ¿no? El juicio de originalidad que estábamos acostumbrados a hacer para determinar si una obra era original y por ende protegible en el ámbito del derecho de autor, ¿es necesario hacerlo también por fuera del derecho de autor y concretamente en el ámbito del dominio público y concretamente en las obras generadas por sistemas de inteligencia artificial y que se encuentran en el dominio público? ¿No tenemos que hacer este juicio de originalidad o no? ¿O damos por hecho que por haber sido generado por inteligencia artificial ya carece de originalidad? ¿No? ¿Por qué? Porque hasta ahora como les había dicho toda la doctrina y toda la jurisprudencia había dicho que ha sostenido que la originalidad es una cualidad humana, ¿no? Las obras que son originales es porque han sido producto de la creación humana, ¿no? Y para eso también el derecho de autor ha tenido la dedicado bastante tiempo, ¿no? Ustedes conocen los autores que han trabajado la originalidad desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista objetivo o la altura creativa, ¿no? que hablaban los alemanes, pero todo esto desde una, bajo la premisa de que es producto de la creación humana, ¿no? Y ahora que nos salimos del entorno humano, nos salimos de la creación de seres humanos y pasamos al espacio del dominio público porque han sido generados por inteligencia artificial, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que igual aplicar el juicio de originalidad o damos por hecho que por haber sido creado por un sistema de inteligencia artificial carece de originalidad, ¿no? Y de ahí nos sale otra pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con ese autor? Todo esto desde el ámbito de la propiedad intelectual, ¿no? Porque igual en otras ramas del derecho podemos encontrar respuestas concretas, ¿no? ¿Qué hacemos con esa persona también en el ejemplo que yo ponía que se presenta como autor o se presenta como titular de una obra que no ha sido generada, o sea, que no ha sido creada por él, que no es de su autoría, ¿no? Porque ha sido generada por un sistema de inteligencia artificial, ¿qué hacemos con esa persona que se presenta fraudulentamente como autor? Y esto que yo ponía el ejemplo del plan de gobierno lo podemos encontrar también en otros ámbitos también mucho más más comunes, más cotidianos, ¿no? Como por ejemplo los trabajos universitarios, ¿no? O también podemos encontrar determinados escritos que son, que corresponden al ámbito profesional, sobre todo por ejemplo en las profesiones liberales como por ejemplo los abogados, ¿no? También podríamos encontrar eventualmente escritos jurídicos generados por sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Que no están prohibidos, no tienen nada de malo, pero ¿qué pasa cuando una persona se presenta fraudulentamente como autor, ¿no? De este documento, de este escrito, de esta tesis o de lo que fuera? Y de ahí nos surge otra pregunta, debería además tener una consideración especial si es que esas obras, ¿no? Generadas por inteligencia artificial y que hay una persona que se presenta fraudulentamente como autor. Debería tener además una consideración especial si es que se trata de una obra de interés general, ¿no? Debería tener algún tipo de régimen jurídico distinto porque ya vemos que a día de hoy el sistema de derecho de autor no nos es suficiente, ¿no? Hasta antes de la irrupción de este fenómeno tecnológico, como les decía, era muy sencillo. Se hacía el juicio de originalidad con las obras preexistentes, ¿no? Ya sea que estaban en el dominio público o que estaban protegidas y podíamos determinar si es que existía originalidad o no en una nueva obra, ¿no? Podíamos determinar si existía también altura creativa o no en una nueva obra. Con estas reflexiones que como yo les anticipé antes de iniciar mi intervención, más que una posición, yo quería simplemente compartir reflexiones que a mí me han generado, ¿no? En los últimos días y sobre todo a partir de este caso, ¿no? Que les comentaba. También voy a hacer conclusiones muy generales, ¿no? La primera es que, y esto seguramente ustedes ya lo saben, ¿no? Es que el sistema de propiedad intelectual está enquilosado, ¿no? Nosotros vemos que el sistema de propiedad intelectual fue diseñado en una época para una realidad concreta y en esa época, desde esa época, mejor dicho, el mundo ha cambiado muchísimo y la propiedad intelectual ha cambiado poco, no muy poco. Por otro lado, el dominio público, yo creo que tenemos que entenderlo como una categoría mucho más amplia de la que hemos venido concibiéndola. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el dominio público, o mejor dicho, nosotros, los abogados, los que nos dedicamos a la propiedad intelectual, los abogados, los académicos, las personas que nos dedicamos a la propiedad intelectual, normalmente hemos concebido al dominio público como un aspecto muy relacionado con el derecho de exclusiva, es decir, como la otra cara de la moneda del derecho de exclusiva. Y yo creo que el dominio público es algo mucho más allá, es decir, es una categoría mucho más amplia que no depende del derecho de autor. De hecho, yo me atrevería a decir que, incluso como comentaba ayer en otro evento académico, que la propiedad intelectual debe ser concebida como la excepción al dominio público, ¿no? El dominio público debería ser la regla general, ¿no? Y la propiedad intelectual, ¿no? Que es derechos de exclusiva, una especie de monopolio legal, ¿no? Debe ser considerada la excepción a este dominio público. Y luego, creo que también es muy importante hacer una, tener una mejor comprensión, ¿no? Y entre paréntesis he puesto redefinición de medios y fines. ¿A qué me refiero con esto? A que normalmente, aunque a veces se pierde, ¿no? La naturaleza, el objetivo, el propósito de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Que a veces se lo suele confundir, sobre todo cuando estamos muy inmersos en el área mercantil, se lo suele confundir como un fin, ¿no? Tenemos que recordar que es un medio, ¿no? La propiedad intelectual siempre ha sido un medio, ¿no? ¿Y un medio para qué? Normalmente para promover la innovación, ¿no? La innovación, digamos, en términos generales o la innovación en el ámbito de la propiedad industrial, y la creatividad, ¿no? En el ámbito del derecho de autor, pero siempre ha sido un medio, ¿no? La propiedad intelectual siempre ha sido un medio para conseguir un fin, pero la innovación tampoco es un fin, ¿no? O no es un fin, no es el fin último, ¿no? ¿Por qué? Porque a la final la innovación per se no debe ser perseguida a toda costa, ¿no? Porque a la final, ¿por qué es importante la innovación? Es decir, ¿por qué tenemos como sociedad tantos sistemas, por ejemplo, el de la propiedad intelectual, que tratan de promover la innovación? Porque la innovación a su vez busca otra cosa, ¿no? Que es el bienestar, ¿no? De la humanidad, o sea, la final nosotros como especie, como sociedad, lo que necesitamos es mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? y al menos desde el inicio de las revoluciones industriales, desde la primera revolución industrial, quizás desde antes, pero primordialmente desde la primera revolución industrial se ha concebido la innovación como una, a su vez, como una herramienta importante también para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Entonces también tenemos que concebir que la innovación no es el fin último, ¿no? O no es un fin, sino que es, a su vez, es otro medio, ¿no? para conseguir algo más, ¿no? Entonces, el rato que nosotros empezamos a redefinir, ¿no? Dentro de un sistema, de redefinir el sistema de medios y fines, dentro de un sistema de propiedad intelectual en revisión, además, creo que nos puede ser más fácil, ¿no? Entender este fenómeno de la inteligencia artificial y, sobre todo, tratar de, de buscar nuevas opciones jurídicas, porque está claro que el sistema de propiedad intelectual se está quedando muy corto, ¿no? Y yo creo que la idea no es esa, ¿no? O sea, nosotros como juristas que nos dedicamos a la propiedad intelectual creo que no queremos pertenecer a una materia que, o sea, ser los estudiosos de una materia que cada vez está más alejada de la realidad, ¿no? Entonces, yo para terminar simplemente quería exponerles también estas, estas conclusiones que, como ustedes ven, son muy generales y con eso más bien dar espacio para que escucharles cuáles son sus reflexiones porque estoy seguro que hay muchas cosas que yo estoy pasando por alto, ¿no? y que quizás ustedes pueden verlo con más claridad. Así que eso sería todo de mi parte y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias a Hernán por el tema que nos traes a provocación por lo que veo, ¿no? Este, bueno, damos paso como es costumbre a los comentarios de los coordinadores. No sé si alguien guste tomar la palabra o si quieren que hice yo por acá. Bueno, entonces, este, pues yo voy a empezar, Hernán. A mí me, a mí también me llama la atención este tema y creo que como bien dices, tiene como varias aristas, ¿no? En principio el hecho de que incluso lo que nosotros estamos poniendo de información a la inteligencia artificial, ya desde ahí viene una protección probable de derecho de autor, ¿no? O sea, incluso cada vez que se hacen preguntas, ¿no? Más especializadas para llegar al fondo de cualquier asunto y ese banco de preguntas que se puede hacer en forma consecutiva, por ejemplo, a los chats inteligentes, pues ya son un banco de preguntas que en sí mismo tiene protección de derecho de autor y que pues hay incluso algunos bloggers que los ponen a la venta, ¿no? Para que uno como usuario pueda hacer uso de, bueno, sacar mayor provecho del tema que necesita y simplemente cambiando la temática se puede hacer uso de ese banco de preguntas, ¿no? Entonces, desde lo que nosotros le ponemos a, nada más me sale la palabra el input, ¿no? Desde el, tú lo dijiste en español, desde que lo que nosotros le ponemos a la inteligencia artificial para que lo procese, ahí hay derecho de autor. Luego también hablabas del algoritmo. El algoritmo en sí mismo, aunque sabemos que por el momento está, este, con la compañía, bueno, lo del chat GPT con la compañía de Open Access, este, el chat de Bing, pues seguramente con Microsoft, el algoritmo también en sí mismo también lleva una protección de propiedad intelectual, ¿no? Y es, es quizás un algoritmo que se va retroalimentando o autorretroalimentando y, y pues aquí claramente que, por ejemplo, a, a, a mí me, me deja mucho en duda que nuestro sistema mexicano siga al, al pie de, bueno, que, que esté siguiendo adecuadamente una protección de los algoritmos porque si es un algoritmo que se va retroalimentando no sé cada cuándo, este, sería muy difícil seguir un, un, un track de, del derecho, como una protección de derecho de autor, ¿no? Por ejemplo, y pues, este, por eso creo que las, los esquemas en los que se habla más de acceso abierto, sobre todo hablando de algoritmos, pues, se ajustan mucho más a, a este tipo de, a, a este tipo de tecnologías, ¿no? Si, si lo puedo poner de una forma más extendida. Y luego, por último, como bien decías tú, el resultado, ¿no? o sea, una cosa es el, el input que le pongo, lo, de dónde lo estoy sacando y de quién es cada cosa, ¿no? Y si el hecho de que yo hice la combinación, entonces ya me pertenecía a mí para poder sacarle el mayor provecho al algoritmo, luego el algoritmo también está protegido y finalmente el resultado, ¿no? Y aquí nos pones tú la pregunta de, el resultado de quién es. Yo diría que en esta cadenita, ¿no? Este, ahorita por lo pronto quizás la respuesta más inmediata que tenemos desde el derecho es que lo que tú nos decías, ¿no? El resultado va a ser de quien haya puesto la combinación de las preguntas y la información que le puse al algoritmo a procesar, ¿no? Sin embargo, y este, y esto es algo que, que he empezado a reflexionar después de que en, en, también en el seminario pasado estuvimos con el profesor Manuel de Santes platicando, este, en, en, en algunos eventos académicos sobre cómo debería de cambiar la forma en que entendemos la propiedad intelectual y él refería a esto mismo que tú dices, ¿no? De, bueno, la, el sistema que tenemos actualmente de la propiedad intelectual nace a raíz de una revolución industrial del siglo XIX, ¿no? ¿Y qué pasa ahora con la propiedad intelectual en un mundo de inteligencia artificial, ¿no? Y cómo debería quizás de repensarse la forma en la que nosotros entendemos que se protegen los productos y los inventos porque ya no es lo mismo proteger los objetos físicos, ¿no? Y, este, y las ideas materiales que tenemos en libros o que tenemos en obras artísticas que todas estas obras, y lo voy a, lo pongo entre comillas todavía, ¿no? Este, creadas por inteligencia artificial, desde las respuestas que obtenemos, este, en los chats, como también las respuestas de la inteligencia artificial que genera, este, pues diríamos, obras artísticas desde la concepción que nosotros tenemos una obra artística. Y, y yo aquí, bueno, después de, como de esta reflexión que también me, me, me provoca tu, tu, tu exposición, pues justo, creo que, si, 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 si tú nos estás diciendo como de qué, qué vamos a hacer con aquella persona que se presenta fraudulentamente como autor de algo que en realidad generó una inteligencia artificial, ¿no? Ah, bueno, en primer lugar, no sé, como este, primero que nada, como, como que nos hace falta en nuestra sociedad, creo, permear el concepto de no tengo que robar ideas, ¿no? Este, pero, en el, el hecho de que yo le haya puesto al, al, a la inteligencia artificial, lo que yo quiero que, que procese para que me genere un resultado y ese resultado, a ese resultado yo lo cito o yo lo pongo como, esto fue lo que le pregunté y este es el resultado que me está poniendo, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que ahí podríamos estar solventando la parte fraudulenta, ¿no? Y entonces estaríamos hablando abiertamente de decir, ok, obtuve este resultado a raíz de que hice esta pregunta en este chat y sobre todo también en esta fecha por aquello de que los algoritmos cambian, ¿no? Y por aquello también de que quizás la misma pregunta no se resuelve igual en determinado tiempo, ¿no? La misma pregunta que se haga o en determinados contextos porque el algoritmo también va aprendiendo. Entonces, yo creo que a lo mejor como está el sistema de propiedad intelectual en este momento, simplemente estamos llamados a que cuando lo usemos, ¿no? Ya sea en el contexto de la creación de una obra artística o de una literaria o como el caso que tú nos ponías del político de Ecuador o en el caso de un plan de trabajo, ¿no? Si nosotros somos fieles a decir lo generé utilizando esta herramienta, poniendo esta información a esta herramienta en esta fecha, ahí más o menos podríamos ir solventando para dar pie a no caer en un fraude y conforme a lo que tenemos hasta ahorita dentro de en lo que cambia el sistema de propiedad intelectual diría, ¿no? O sea, dentro de lo que tenemos hasta ahorita en nuestra legislación. Ese sería como mi primera reacción a reserva también de lo que comenten mis colegas. Gracias por la plática. Has logrado incrementar la confusión que tengo sobre el tema de manera muy elevada, es decir, yo entiendo poco el tema, ¿no? Tal cual se expone, ¿no? O sea, entendí todo lo que dijiste y me pareció razonable, me pareció bien. Pero hay toda una serie de variantes alrededor que están dando vuelta y que son las que a veces generan mucha confusión. Y por otro lado, hay un punto en el que no estoy de acuerdo, que es cuando tú dices fuente y obra, ¿no? Es decir, en realidad la inteligencia artificial son datos, ¿no? Son datos que tenemos y resultados que se obtienen de esos datos. Y la posibilidad de generar nuevos datos, ¿no? como resultado de esos datos. El problema es el concepto de obra, que yo creo que es el problema de todos los especialistas en derecho de autor, quizá uno de los motivos por el que nunca me metí demasiado en el tema de derecho de autor, que es ¿por qué se otorga la protección? Es decir, hay un tema básico que es el sistema económico malo, horrible, espantoso, inhumano, pero vigente, que es el capitalista, parte de la base de que la economía se auto-planifica, ¿no? Mediante tres, cuatro principios, cristalidad de los mercados, n cantidad de ofendentes, n cantidad de demandantes, etcétera, ¿no? Y ahí se auto-planifica, ¿no? Muy bien. Ahora, hay un elemento que afecta al sistema, que es que existen monopolios. Entonces, el sistema para que funcione, ¿no? Todo sistema liberal necesita represión. Este, generalmente no se plantea así, pero bueno, se necesita la represión. Para que funcione el sistema liberal, hay que proteger a los ricos o a los medianos o a los pobres o a quien sea, pero hay que aplicar, y para protegerlo hay que aplicar la fuerza con rigor. En este caso, hay que aplicar con rigor la prohibición de los monopolios. Entonces, ¿qué sucede? Crear un sistema monopólico no puede surgir de buscarle la quinta pata al gato a la legislación, ¿no? que es un poco lo que yo veo, no lo que tú planteaste, pero lo que yo veo en el esquema de incorporar protecciones a nuevo tipo de creaciones intelectuales. Hay algo nuevo que se llama nanotecnología, hay que protegerlo. Muy bien. Hay algo nuevo que se llama inteligencia artificial, hay que protegerla. ¿Qué es la inteligencia artificial? Tenemos muchos casos, tú lo citaste y es un ejemplo muy bueno, ¿no? Que es el intento de reglamentación de la Unión Europea, que como tú dices, está en proyecto, y está en proyecto porque es muy complicado, muy complejo, hay como 10 tipos de inteligencia artificial, hay distintos tipos, distintas variables, distintos esquemas, y por último, ¿qué se protege y qué se reprime? Si yo establezco un sistema de propiedad intelectual, por ejemplo, si un grupo de investigadores jesuitas desarrolla un sistema que dice cómo generar mecanismo de seducción de niños menores de 7 años que luego no protesten ni denuncien. Bueno, yo lo puedo hacer, lógicamente, sería prohibido. Muy bien. Entonces, tenemos que ver qué se protege, qué se autoriza, qué se prohíbe en la inteligencia artificial, porque lo resulta. Entonces, yo puedo tener, bueno, y después tengo, como tú dices, tenemos la inteligencia artificial genérica, ¿no? La que me dice, yo pongo los datos, ¿no? Si tú pones datos, vas a tener resultados, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la protección es a la genérica. El que obtiene los resultados podría decir, y para mí la inteligencia artificial fue un pincel, yo lo utilicé como pincel, yo tenía la idea para que haya dibujitos, ¿no? Y para que haya colores, es decir, Leonardo pensó para que haya colores, ¿no? Tuvo que establecer un, usar pinceles, ¿no? Usar dibujos, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo usé pinceles y obtuve esto, ¿no? Ahora, el tema es ¿por qué se protege la propiedad intelectual? Porque se quiere estimular creaciones estéticamente aceptables, estéticamente valiosas. Luego, como era muy difícil porque había que establecer un jurado para cada obra que se quisiera proteger, se dijo, bueno, todo aquello que se cree dentro de un esquema que podría ser considerado como valioso. Si yo respeto las formas, estoy protegido. Los zapatitos me apretan, la media me dan calor y aquella niña de enfrente me tiene loco de amor. Es un poema, es una estupidez, es de lo más idiota, pero es un poema y está protegido por los derechos de autor. Si yo lo escribo en un papelito, nadie más puede decirlo sin pedirme autorización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un sistema generado para proteger creaciones estéticas valiosas, creaciones culturales, que para poder aplicar el derecho se tiene que recurrir a las formas, no al contenido, y ahí viene todo el lío, porque entonces el que tiene una base de inteligencia artificial genérica que puede ser utilizado por personas como esto del chat este, ¿no? En realidad el autor es el tipo que sino de datos, es el tipo que pidió los datos, pues yo le digo infórmame sobre Leonardo da Vinci, hablando de Leonardo, la inteligencia artificial me puede decir lee la enciclopedia británica, no se aburra, o me puede hacer una síntesis de la información, no creo nada, ¿no? Claro, yo se lo presento a mi profe, ¿no? De historia de las artes y me va muy bien, pero no hay ninguna creatividad, no habría ninguna posibilidad. El tema es si yo desarrollo un programa que además establece creatividad, y en ese caso si eso es una obra, y en ese caso digamos la obra va a ser el que la hizo, porque digamos en realidad la inteligencia artificial fue un pincel, pero yo lo que creo es que especialmente lo que tenemos que entrar a definir cuando planteamos el tema de la inteligencia artificial es primero ¿qué es lo que se quiere proteger? O sea, ¿qué es lo que está en duda? O sea, primero, como hay diversos sistemas de propiedad de inteligencia artificial, la mayor parte de los sistemas serían protegibles como programas de cómputo complejos, pero programas de cómputo. Hay novelas varias sobre modelos de cómputo que se alimentan, tienen vida y actúan, pero hasta ahora han sido novelas. si hay una de Kerr, de Philip Kerr, de un edificio donde el programa de cómputo va a dirigir todo el edificio y cuando se entera el programa de cómputo que va a ser sustituido por otro programa de cómputo, empieza, cierra el edificio y empieza a matar a todos los que están adentro para que no lo puedan reemplazar. Ese sería un sistema que se autoalimenta y decide, ¿no? Hasta ahora no no lo han presentado. Entonces, pues digo que es un, yo lo veo muy muy complicado porque me he pasado en otro en otro de los eventos yo ponía el ejemplo de Marcel Duchamp, ¿no? Prácticamente todos los el arte a partir de Marcel Duchamp el arte contemporáneo reconoce que la patada inicial de todo lo que hoy en día consideramos como arte contemporáneo fue Marcel Duchamp. Ahora, el que cobró fue Marcel Duchamp y el que siguen cobrando son los herederos de Marcel Duchamp, no el que hizo el inodoro. Entonces, el tema acá sería ¿quién es el autor de la obra de Marcel Duchamp? Otro caso que tenemos de plástico pero fíjate que es muy aplicable al caso de la yo te estoy transmitiendo mis confusiones es muy aplicable al caso de la inteligencia artificial la demanda contra la fundación Wandy Wargo ¿no? que es Elizabeth Taylor el retrato la obra de Wandy Wargo la obra de Wandy Wargo vale millones entonces los herederos dicen yo quiero ocho millones de dólares porque este señor lo único que hizo es tomar una fotografía de mi abuelo de quien eso ha sido este y y resulta que la fundación Wandy Wargo vive de esas ventas y como la última obra que vendió la vendió en equa cantidad de millones piden esa cantidad ¿no? el plagio ¿no? digo en algunos países se toma una obra se la modifica en Estados Unidos por ejemplo ¿no? el derecho de uso el libre uso y con una pequeña modificación ya deja de ser plagio ¿no? en Francia lo condenan a CUM a pagar ocho millones de dólares por el conejito muy bien y por un es decir por una obra que tomó de una propaganda pública de una foto de una propaganda pública lo demandaron ¿quién define qué es una obra? ese es el gran problema ¿no? el que consume ¿no? los peritos pero peritos de arte ¿no? los críticos de arte o un juez que a lo mejor nunca fue un museo que los hay ¿no? y muchos y no es que tenga nada contra el poder judicial eh sí, tengo muchos pero no importa digamos, no es el motivo ¿no? eh el entonces yo creo que toda esa mezcla que hay en derecho de autor ¿no? y que ha llevado a exagerar al extremo la protección del derecho de autor en parte en parte se transmite acá pero creo que se necesita mucho de lo que tú estás haciendo mucho más ¿no? y y mucho más de de trabajo analítico ¿no? de para saber en específico en cada tipo de propiedad intelectual ¿qué se discute? ¿no? si se discute la posibilidad de un nuevo tipo de protección del sistema de propiedad intelectual de este sistema que no solo se proteja como programa de cómputo sino que se proteja como algo más que tú lo planteabas ¿qué pasa con el autor? ¿no? y ¿qué pasa con la obra? ¿no? este en todo este rollo coincido contigo en que el autor es el que alimentó el programa es que sea que no hay un autor ¿no? este pero partamos de la base yo creo que una de las pocas normas jurídicas serias en lo que hace la determinación de la excepción de de los monopolios por parte de la propiedad intelectual es la constitución de Estados Unidos ¿no? vieja este justo algo bueno cayó en un mal país pero no importa este lo cierto es que dice con claridad que la propiedad intelectual se crea para estimular la generación de obras estéticas y digamos y de inventos ¿no? no para cualquier cosa ¿no? este y ya creo que me confundí más hablando este pero pero te digo es algo que a mí me no sé si por la edad pero me tiene la cabeza muy dando vuelta ¿no? no logro entender todavía pues felicidades Hernán realmente tocar estos temas donde efectivamente hay más confusiones y más preguntas que respuestas es complicado y bueno yo tengo varios varias más que preguntas porque realmente fuiste muy claro en tu exposición inquietudes que tienen que ver con la naturaleza y la esencia misma del derecho de autor y creo que tú las las plasmaste muy bien las manifestaste muy claramente y es son no no para mí no creo que no está tanto el problema en la protección de la inteligencia artificial como tal porque no es eso lo que representa o el grado de complejidad en esto tenemos claro que son algoritmos que es un programa que son sistemas y creo que hasta ahí no hay ningún problema la inteligencia artificial como herramienta ha estado en nuestras vidas desde hace mucho tiempo y no es de ahorita es desde hace ya varias décadas entonces por ahí no está el tema el problema es que al parecer esa inteligencia artificial ya está generando algo que son productos y que francamente ahí si yo me resisto a nombrarles obras o en el caso de la propiedad industrial inventos que son las dos áreas de la propiedad intelectual donde se requiere el conocimiento y la capacidad intelectiva del ser humano para generar un producto que se llama obra o se llama invento entonces aquí la cuestión creo que no está tan complicada cuando es nada más la protección pues es a favor de quien alimenta esa inteligencia artificial quien creó el programa de cómputo hasta ahí el problema es el resultado que se está dando aparentemente inventos aparentemente obras que para mí insisto no es ninguna de las dos porque los dos en los dos conceptos hay una fuerte carga del elemento personal humano y efectivamente de ahí deriva la protección de la propiedad intelectual y con esa finalidad o esos fines primordiales de estimular la creatividad de ser al final de cuentas reconocida la persona como tal y reconocerles a ese monopolio de explotación ese derecho exclusivo a su favor porque se les está reconociendo ese trabajo que es un trabajo especial entonces a mí me cuesta trabajo hablarles hablar de obras o de de inventos y porque en el caso de la alimentación de la inteligencia artificial efectivamente tenemos concretamente cuando se hace de manera premeditada o se tiene una base limitada una base de datos limitada pues de ahí va a estar tomando y haciendo la inteligencia artificial una mezcla dijéramos si se le alimenta con obras literarias del siglo XX por ejemplo los principales exponentes de las obras literarias del siglo XX pues está el universo de información va a consistir en eso con lo que se le alimentó y de ahí va a tomar pero ahora que ya están conectadas las nuevas versiones de inteligencia artificial al internet pues ya no está limitada la base de datos a lo que se le alimentó sino que también está jalando información de otro lado entonces a ver ahora y quienes van a ser los responsables puesto que no solamente es una persona sino se se está tomando formación de otros lados entonces ahí también empieza a presentar un grado de dificultad ahora el resultado nuevamente y aquí me gustaría conocer tu punto de vista porque en esos resultados esos productos de las inteligencias artificiales que a mí me genera perdón como paréntesis nada más pero incluso hasta me genera un poco de inquietud son realmente deberíamos llamar la inteligencia cuando la inteligencia normalmente la estamos asociando a seres vivos al ser humano e incluso algunos animales decimos tiene cierto grado de inteligencia en cierto nivel pero el concepto mismo de inteligencia bueno se asocia más a los seres humanos pero bueno llamándole inteligencia artificial estas inteligencias artificiales que están generando ahora productos que hay con los temas éticos involucra también aspectos desde mi punto de vista que no podemos dejar de lado porque si no si caemos como en ese en esa tentación de llamarles obras y y y ya después no se va a diferenciar hay una iniciativa con esa idea ¿no? de diferenciar cuando un producto deriva de una inteligencia artificial entonces la cuestión ética también es un elemento que de alguna manera tendrá que prevalecer en este tipo de productos y donde se tendrá que avisar que advertir que se trata de un de un producto generado por una inteligencia artificial por otro lado en el caso del concepto de obra y de originalidad principalmente autor obra y originalidad ahí hay nuevamente está presente la carga muy fuerte de la presencia del ser humano el ser humano y creo que en la mayoría de nuestras legislaciones sobre todo en las legislaciones de un sistema de tradición civilista como es el derecho de autor en nuestros países que tenemos ese sistema pues en primer lugar el autor siempre es persona física no podemos cambiar el concepto o tendríamos que acuñar un concepto distinto de autor lo cual va a ir en contra de la doctrina en contra de las leyes y a lo mejor es lo de menos a lo mejor efectivamente estamos en un punto en donde ya debemos de cambiar y cambiar conceptos pero yo coincido con Rafael en ese sentido no nos estamos excediendo o sea no estamos yendo más allá de la propiedad intelectual en aras de querer que la ley abarque todos los fenómenos nuevos de la tecnología no nos estamos excediendo y yéndonos más allá porque también pareciera una necesidad de que entre todo en el sistema de propiedad intelectual y me parece que no todo tiene que entrar en propiedad intelectual efectivamente tendríamos que explorar otras formas de protección nosotros como abogados cuando tenemos algo que hacer un contrato pues le buscamos por contratos o le buscamos por otros lados no necesariamente eso creo no sé si va a ser por inteligencia artificial sí creo que se tiene que proteger de alguna manera porque detrás hay inversiones eso no lo podemos negar pero no sé si por propiedad intelectual eso yo eso yo quisiera dejártelo por como como hay como inquietud y conozco me encantaría conocer tu opinión e insisto en el concepto de autor de obra y de originalidad porque la originalidad es cuando no es copia y además el autor deja su impronta cuál impronta de la inteligencia artificial cuál autor si no hay persona y cuál obra si la obra es el producto de los sentimientos pensamientos este ideología y todos eso esa carga fuerte moral de un ser humano que deja plasmada en la obra yo no creo que la inteligencia artificial esté pensando todo eso para decir es que quiero transmitir mis sentimientos cuáles sentimientos para empezar entonces sí estos estos conceptos tradicionales que a lo mejor quienes estamos más por porque se preserven esos principios esenciales del sistema a lo mejor no vemos que tenemos que ir más allá pero alguna solución se tendrá que encontrar yo creo próximamente porque así como está ahorita la doctrina las legislaciones en materia de derechos de autor no cabe y además tendríamos que ir más allá porque no nada más afecta a la propiedad intelectual porque qué hay con el derecho civil porque lo de menos es que a ver vamos a ver que le reconocemos a autor y que cuando haya piratería como este mencionaban entonces aquí vamos a demandar a la inteligencia artificial o simplemente para registrar una obra aquí vamos a reconocer cómo le queremos poner a la inteligencia artificial si Siri o cuál es la otra Alexa o qué vamos a hacer y entonces ellos son en donde cuando llenemos nuestro formatito que ponemos ahí a quién lo ponemos que esos son los problemas que han estado surgiendo a nombre de quién lo registramos quién va a demandar si es que no se pagan las regalías van a formar parte de sociedades de gestión colectiva también las inteligencias artificiales o sea qué vamos a hacer con todo eso desde el punto de vista civil desde el punto de vista administrativo y tributario quién va a pagar impuestos porque si se están reconociendo como productos que se pueden comercializar como no podemos negar pues las obras se comercializan los soportes materiales quién va a pagar impuestos sobre ello y efectivamente si se comete una violación de derechos quién va a responder vamos a encarcelar a la a la inteligencia artificial bueno yo quisiera como dicen mis colegas dejarte más estas inquietudes y solamente estoy pensando en voz alta y a ver me gustaría conocer lo que tú opinas pero felicidades felicidades herman y muchas muchas gracias por invitarnos a y compartir tus reflexiones e invitarnos a reflexionar o no sé si también como bien dicen los colegas a confundirnos cada vez más gracias hernán bueno estoy tratando de de dar una reacción a todo esto pero tal parece que volvemos a un tema que habíamos mencionado anteriormente si vemos lo que es la propiedad intelectual los orígenes de la propiedad intelectual está hecho precisamente para proteger la genialidad la inversión de tiempo etcétera etcétera de obras concretas es decir en un momento la invención del foco que se yo una marca pero estamos en un momento de una revolución tecnológica en donde queremos meter todas esas esas concepciones jurídicas casi medievales en algo que es totalmente diferente yo tratando de hacer algún aporte pensaba porque una de las grandes cuestiones es en este capitalismo de conocimiento es vamos a tenemos que resarcir quién va a ser la investigación hoy alguien decía bueno quién va a ser investigación si no si no lo protegemos por mediante propia intelectual pero hay otro tipo de de resarcimientos estaba yo comentando acá entre nos con con Rafael el el premio nobel a los tipos que descubrieron el ADN recombinante ahí es una manera de y y de de resarcir y es una manera clara donde nos dice cómo se está premiando el el trabajo y la generalidad de grupos de investigación son un lo vemos en los periódicos obtienen el premio nobel pero quién se está beneficiando de todo eso o sea no son ellos todo el emporio a eso yo lo escuchaba hoy en una en una entrevista en el radio a una doctora que precisamente le preguntaron sobre el premio nobel y y la gran genialidad de haber encontrado la vacuna pero después de que encuentran la vacuna quién se beneficia de eso no son ellos sino son una empresas entonces quizás sea muy fácil determinar con el conocimiento que tiene Carmen Rafael Ana pueden decir fácilmente este en una inteligencia artificial este hizo esto digamos la parte mecánica eso tiene que ser un modelo de utilidad una invención es ello y este está haciendo esto y esto es protege por derechos de autor pero proteger el fenómeno en general como inteligencia artificial ahí no voy a repetir lo que dice Carmen es decir quién es el autor hay una definición de autor que es una obra y una definición de obra si no encaja en eso eso no se protege hay que buscar mi mi idea es que hay que buscar otro tipo de recompensas en este momento de un desarrollo impresionante de la de la tecnología al rato va a aparecer otro fenómeno que no todavía no lo comprendemos y lo vamos a meter inmediatamente derecho de autor o derecho de propiedad industrial o vamos a crear una nueva pero dentro de este que puede ser un envase viejo con cosas nuevas esa es la cuestión que viene después y también le vamos a poner propiedad intelectual tal parece que si eso me causa un poco de lógicamente no encaja quizás la inteligencia artificial esté en otro lado su manera de proteger y ahí sería es necesario creatividad para encontrar una nueva forma de incentivar la creación protegerlo pero no con las categorías que son muy antiguas esa es la idea gracias por los comentarios tomado nota de todos de ellos si bueno la verdad vamos a empezar primero por lo que dijo Ana yo creo que ahí hay una cosa importante de mencionar antes de referirnos a la problemática que trae la generación de contenidos de la inteligencia artificial y es una consideración respecto a los en esta simplificación de los procesos que yo hacía de tres etapas es importante considerar que en la primera etapa se usan contenidos protegidos por derecho de autor y por propiedad industrial se usan derechos se usan y se usa información se usa conocimiento que parte de ello está protegido por la propiedad intelectual y esto es interesante además mencionar lo que la tendencia mundial ahora mismo es permitir el uso de esta información aun cuando tengan derechos de propiedad intelectual por ejemplo en el caso de obras protegidas por el derecho de autor la tendencia mundial es permitir esto se conoce como la minería de textos de minería de datos y de hecho en los Estados Unidos hay un precedente en la Unión Europea en cambio hay una excepción una excepción legal en Japón también hay otra excepción dentro de lo que es limitaciones y excepciones del derecho de autor el Ecuador sorprendentemente también tiene una que es de una norma del 2016 creo que antes de fue la primera la primera norma obviamente creo que no se dimensionaba en el 2016 a donde iba a llegar pero ya se puso la excepción de minería de datos y esto no es casual no es casual yo creo que a los grandes desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial justamente lo que les conviene de eso es entrenar es entrenar a los sistemas de inteligencia artificial y para eso se necesita justamente el acceso a muchísima información entonces por ejemplo aquí vemos algo que ya conecta ahora sí con lo que dijeron los tres profesores que están a mi izquierda y es que hay una serie de aspectos que no encajan y ahora mismo incluso estos grandes desarrolladores quieren que se haga de la vista gorda porque antes en otros contextos hubiese sido impensable que se establezca vía precedente jurisprudencial o vía excepción legal el uso de obras protegidas por derecho de autor por ejemplo para capacitar en este caso a un sistema de inteligencia artificial artificial y es porque estos sistemas aún están en capacitación se están entrenando están en desarrollo ¿no? y si bien existe ya a día de hoy la inteligencia artificial generativa que es a la que yo me concentré ¿no? que es aquella que ya es capaz de generar contenido original vamos a decirlo entre comillas sin embargo lo que se espera es algo mucho más avanzado de los resultados que estamos obteniendo ahora mismo y claro en ese sentido yo por eso en mi en mi exposición mencionaba que la propiedad intelectual está enquilosada pero quizás no como un anhelo de que la propiedad intelectual sea ampliada ¿no? a estas nuevas formas de generación de conocimiento sino más bien para evidenciar de que este sistema de protección este sistema de monopolios legales yo creo que está entrando en bueno yo creo que ya entró en decadencia ¿no? y yo creo que hay que y por eso después decía que hay que redefinir al dominio público y por eso también decía que tenemos que redefinir los medios y los fines de la sociedad en general y del ordenamiento jurídico en particular y concretamente a su vez de la propiedad intelectual porque yo creo que este sistema por ejemplo de protección de una obra dependiendo del ordenamiento jurídico pero de 50 70 años o mejor dicho desde toda la vida del autor y después 50 70 años o hasta 100 años ¿no? o sea tenía sentido antes ¿no? cuando no sé hace 2, 3 siglos no pasaba mucho ¿no? o sea la información que se generaba era muy lenta ¿no? por ejemplo uno tomaba un manual que se dio de derecho civil no importaba que esté de 10 años que haya sido escrito así 10 años ahora cada segundo se está generando un nuevo conocimiento entonces yo creo que hay que replantearse todo este sistema de protección que tenemos ¿no? de los intangibles y yo creo que hay muchas personas que lo que quieren es como que aferrarse a este sistema de la propiedad intelectual y claro dicen no entonces lo que hay que hacer es ampliar a estas nuevas creaciones y de hecho hay como tendencias ya hay algunos que dicen no no se debería proteger otros dicen no pues deberíamos proteger al desarrollador ¿no? o al que dio la orden o crear un sistema nuevo ¿no? sui generis un sistema que se adapte a esta nueva realidad pero bajo los mismos estándares de protección de la propiedad intelectual y yo creo que ya no da no hasta este esquema que tenemos desde desde finales del siglo XIX yo creo que ya no ya no da para 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 esta nueva realidad tecnológica ¿no? entonces creo que se debería redefinir todo ¿no? y ahí habrá que ver cuál es el nuevo rol que juega la propiedad intelectual ¿no? porque además cambiará todo ¿no? por ejemplo hablábamos de estos temas éticos también ¿no? y también yo creo que hasta eso cambiará por ejemplo si nosotros nos podemos a ver hacemos memoria los que no somos tan jóvenes hace algunos años para la gente que nos dedicábamos hasta que somos de letras o sea era impensable pues tener un autocorrector ¿no? y era como hacer trampa si es que no había esta tecnología pero si hubiese existido era como una trampa ¿no? ahora es lo más normal del mundo tener un autocorrector ¿no? en el procesador de palabras y no pasa nada y todo el mundo más bien lo asume como una herramienta útil y yo creo que así como hemos normalizado esta tecnología del autocorrector de ortografía yo creo que después se pueden normalizar muchas otras tecnologías y cambiará por completo la sociedad y cambiará dentro de esa sociedad nueva cambiará por completo el concepto de autor el concepto de creador ¿no? y claro ahí habrá que ver hacia dónde nos dirigimos yo sé que trae no es tan fácil ¿no? o sea tampoco es así de creer que al adaptarse al aceptarlo está todo solucionado porque hay una serie de problemas sociales y jurídicos ¿no? por ejemplo la responsabilidad civil ¿no? de un coche autónomo por ejemplo ¿no? por poner un ejemplo y así hay muchos otros temas ¿no? entonces yo la verdad tengo poco que añadir porque yo coincido ¿no? con todos ustedes que me antecedieron en la palabra en que estamos en una situación en la que nosotros tenemos unos medios unas herramientas ¿no? que ahora mismo es el sistema de propiedad intelectual que es insuficiente para tratar de abarcar un fenómeno social ¿no? un fenómeno tecnológico que nos está pasando por delante ¿no? entonces por eso yo lo que me matizaba al iniciar mi intervención era que yo más que una tesis traigo reflexiones ¿no? o dudas o problemas si se quiere porque creo que ahora mismo al menos yo así es como lo veo estamos en una etapa en la que tenemos que preguntarnos todo y tenemos que problematizar todo ¿no? sobre la base de lo que tenemos ahora que en el caso de la protección de innovaciones que en el caso de la protección de intangibles ahora mismo es de la propiedad intelectual el principal sistema ¿no? y sobre este tenemos que reflexionar sin embargo si es importante también decir que yo creo que habrán categorías jurídicas que dependen ahora mismo de la propiedad intelectual y que luego quizás tengan una aplicación mucho más allá de la propiedad intelectual ¿no? como por ejemplo lo que yo decía la originalidad ¿no? la originalidad ahora mismo en términos jurídicos únicamente se lo toma en cuenta para determinar ese atributo que debe tener una obra para ser protegible ¿no? pero a futuro igual necesitemos hacer un juicio de originalidad de una obra vamos a decir entre comillas que sabemos que no va a ser protegible porque ha sido generado por un sistema de derecho de inteligencia artificial pero aún así necesitamos hacer un juicio de originalidad por otros motivos ¿no? como los ejemplos que poníamos y ahí quizás otra reflexión es que es importante decirlo y es que dentro de esta área de la propiedad intelectual creo que hasta hace unos pocos años hubo un desarrollo doctrinario que fue muy muy encasillado en el derecho mercantil por el lado de la propiedad industrial y bueno también derecho de autor y a veces también por el lado del derecho civil derecho de autor y con poca interrelación con las otras ramas del derecho y yo creo que ahora esto ya no no tiene que seguir así ¿no? yo creo que la transversalidad de los problemas jurídicos de estos problemas ahora yo creo que tenemos problemas jurídicos interdisciplinares ¿no? y hay que dar una respuesta realmente holística ¿no? y eso creo que es otro reto para los juristas que nos dedicamos a la propiedad intelectual ¿no? porque vemos que no no es suficiente con el con el dominio de una asignatura o de una rama del derecho y bueno este quizás solamente decir que con con estos nuevos casos que van surgiendo ¿no? de tanto estos precedentes jurisprudenciales o sea tanto los casos que llegan a las cortes ¿no? y que ya se convierten en precedentes ¿no? como el caso Davos el caso este que poníamos también del cómic en los Estados Unidos ¿no? y otros que no llegan a los tribunales pero que ya se están dando como este que poníamos también el ejemplo en el Ecuador yo creo que nos sirve mucho a nosotros a los juristas para tener este tipo de encuentros y para problematizar y para un poco reflexionar y tal vez para para proyectarnos ¿no? al futuro más o menos de hacer una una proyección pero aquí ya viene mi mi reflexión personal así de modo de corolario y yo en eso no soy tan optimista yo creo que finalmente la solución jurídica estará dada por los dueños de las grandes tecnologías de la inteligencia artificial ¿no? como ha sido la historia de lo que ahora es el sistema de propiedad intelectual si uno ve desde el momento más incipiente del desarrollo ¿no? de la propiedad de lo que ahora conocemos como propiedad intelectual ¿no? en la antigua Grecia pasando después al sistema de de los privilegios ¿no? todo este desarrollo histórico que tuvo lo que ahora conocemos como propiedad intelectual ¿no? el sistema de la república de Venecia luego el sistema de los privilegios luego el tema del derecho de autor con el desarrollo de la imprenta y luego finalmente ya la consolidación ¿no? del sistema moderno de propiedad intelectual en el siglo de finales del siglo XIX a la final los que han decidido cómo se tiene que proteger y en qué dirección se tiene que ir han sido los grandes vamos a decirlo así propietarios del conocimiento ¿no? que no siempre han sido los generadores del conocimiento sino los propietarios ustedes conocen muy bien la diferencia entre autoría y titularidad entre invención y titularidad entre inventor y titular entonces yo ahí que tal vez en eso soy un poco menos optimista y quizás más pragmático pero yo creo que la solución jurídica vendrá dada una vez que estos sistemas ya se desarrollen ¿no? porque ahora mismo les conviene que sea libre les conviene que sea gratis les conviene que sea de libre acceso porque están en capacitación ¿no? pero una vez que ya sea una tecnología madura una tecnología consolidada yo creo que se decidirá lo que más convenga a estos propietarios y me temo que será una nueva privatización ¿no? del conocimiento una nueva ampliación del sistema de monopolios o del sistema de protección ¿no? y esperaría que que no sea así porque yo creo que mientras más obras en el dominio público mientras más libre acceso ¿no? a las obras es mejor ¿no? y más aún cuando no se está perjudicando a ninguna persona ¿no? porque en este caso como vemos es un sistema el que está generando y bueno ahí también hay otro tema que es mucho más complejo ¿no? que yo creo que también a nosotros como juristas y que estamos analizando este tema nosotros deberíamos saber y en esto yo les soy sincero no he encontrado mayor información no es transparente no es suficiente la información de qué es lo que está detrás de estas grandes empresas ¿no? de estos grandes desarrolladores ¿cuál es la inversión? ¿no? porque me temo que está pasando algo similar a lo que pasa con la industria farmacéutica que tampoco es clara la inversión que no sabemos cuánto hay detrás ¿no? porque nos dicen no es que es multimillonaria y por eso hay que proteger la patente del medicamento pero es más que un se termina haciendo al final un discurso porque no hay datos así reales ¿no? y con esto está pasando lo mismo al menos yo no lo he encontrado porque eso también es algo importante para saber en qué medida cuánto de inversión cuánto de esfuerzo ¿no? requiere desarrollar estos sistemas y mantenerlos y perfeccionarlos porque también en ese sentido yo creo que será más o menos o nada justificable un nuevo sistema de privilegios o una ampliación de los derechos de exclusividad así que eso bueno pues de mi parte y muchas gracias por todos los comentarios que han estado la verdad muy enriquecedores y los he tomado a todos de vida nota gracias sí muchas gracias Hernán pues sin duda es algo que también tendremos que reflexionar el para qué ¿no? de la protección este cuál va a ser el beneficio ¿no? porque igual al final del día es este es buscar el balance entre los derechos de los titulares y el derecho de la sociedad en general para en todo caso acceder al conocimiento en todo caso acceder a a los productos culturales etcétera bueno pasamos a preguntas del público sí adelante hola buenas tardes qué placer conocerte en persona ahora Hernán bienvenida aquí a México y felicitaciones por tan por tan buena exposición ya habíamos tenido la oportunidad de intercambiar opiniones alguna vez nosotros ¿verdad? y bueno quería nada más dos dos detallitos de cara a lo que está comentando la mesa la inquietud evidentemente está yo me pregunto en adición a lo que acaban de colocar dos cosas si es que lo que motivaba un autor era más que nada históricamente hablando y hasta hace poco tiempo una una cuestión inclusive involuntaria ¿verdad? que le nacía que le surgía en la propiedad intelectual en transformación hay un pasaje que dice que en contra del monopolio ¿verdad? de la doctrina que está un poquito en contra del monopolio en general que se argumenta que difícilmente un autor vaya detrás del lucro crea porque tiene creatividad por un impulso a crear porque le nace y porque digo yo esas palabras ya son mías quizás es una cuestión incontenible ¿verdad? de plasmar lo que lo que lo que su lo que su talento puede dar entonces ahí la inteligencia artificial dudamos después de lo que estamos comentando ¿verdad? aquí que haya una cuestión de impulso ad honorem para crear ¿verdad? sin otro interés y si se habla de que habrá que ver las industrias las detentoras de tecnologías serán las que salgan beneficiadas de todo esto ¿dónde quedan los fundamentos primigenios del derecho a autor desde el punto de vista de la creación ¿verdad? en ese sentido estoy alineada con los comentarios de la mesa y lo otro que me surge pensando un poco acá seguramente en consonancia con la maestra Guadalupe que hemos discutido algunas cosas así y también con lo que dijo la maestra Carmen ¿cómo va a enfrentar esto la autoridad administrativa? ¿de qué manera? ¿le va a costar más dinero al pueblo? ¿nos va a costar más en impuestos? ¿hay que capacitar al propio INVI aquí en México? ¿se van a de por sí ya están rebasados en todo sentido las autoridades administrativas y qué va a pasar ¿verdad? o sea en este caso hablaremos del indautor y si el indautor queda finalmente absorbido por el INPI ¿cómo se va a comportar la autoridad en cuanto a esto? un poquito añadiendo lo que tan acertadamente nos enumeró la colega Carmen ¿verdad? ¿qué hacemos con el INPI y qué va a hacer? ¿se va a crear una nueva división para inteligencia artificial? ¿habrá que los nuevos doctores en propiedad intelectual se van a tener que enfocar más en tesis evidentemente sobre estos aspectos porque también tiene que actuar de la mano de los institutos de investigación del INPI o el indautor esto es lo que se espera ¿verdad? y lo que estamos esperando hace tiempo que ocurra que no sea más de manera isolada aislada que ellos hagan sus cosas sino en forma conjunta con el sector educativo simplemente esas dos cuestiones en adición a las colocadas y nuevamente felicitar a Hernán y que sigamos colaborando gracias Marta y nada más agregar que yo coincido contigo de hecho hay todo un debate filosófico de qué es lo que motiva al autor a crear y si nos podemos ver desde la primera revolución así grande importante que tuvo nuestra especie la humanidad desde la revolución neolítica hasta la primera industrial todavía sistema de propiedad intelectual y eso no nos impidió llegar hasta donde llegamos y ahora a pesar no es gracias sino a pesar del sistema de propiedad intelectual están habiendo nuevas están dando nuevas revoluciones tecnológicas entonces yo creo que también eso es algo que se debe como que replantear incluso desde el punto de vista filosófico porque creo que hemos dado por hecho una serie de clichés que creo que ahora están también yo creo que he puesto en duda y quizás tal vez otra cosa interesante en la medida de lo que tú decías de la autoridad administrativa en la medida que los sistemas de inteligencia artificial claro esto ya es otro en otro ámbito pero en la medida que los sistemas de inteligencia artificial se llegan a democratizar y que no llegue a ser una tecnología excluyente yo creo que sería muy útil incluso para las oficinas de propiedad intelectual yo creo que ayudaría mucho la gestión de procesos yo que he trabajado en una oficina de propiedad intelectual sé lo difícil que a veces al menos para países que no son industrializados como los nuestros lo difícil que llega a ser la tarea administrativa la gestión de procesos y yo creo que un sistema de inteligencia artificial en ese sentido creo que ayudaría mucho y luego incluso ya en cuestiones sustantivas tal vez una examinación de una patente por ejemplo o sea quién sabe o el examen de registrabilidad una marca qué sé yo pensando en voz alta de los consultados es decir yo le le pregunto al chat este inteligente no sé cómo se maneja tampoco lo tengo pero supongo por lo que dice yo le digo qué opinado la izquierda la derecha y el centro intelectual sobre Platón o qué han opinado sobre tal ¿por qué Leonardo lo puso a cenar en la última cena de una manera que lógicamente no estaban cenando seguramente estaban una en frente del otro qué opinado qué han opinado los distintos historiadores del arte sobre el motivo por el cual Leonardo los puso a todos mirando para adelante para que lo miren y no lo que sea entonces yo le hago esa pregunta a los alumnos y los alumnos me traen la versión cuando veo que hay seis iguales les pregunto qué pasó y los seis consultaron al chat los otros consultaron al otro chat pero uno de los argumentos que van a decir los alumnos es mi doctor fíjese que yo mediante esto mediante esto mediante este esta actuación que es cierto que no es lo correcto pero bueno mediante esto me enteré de un montón de cosas y de un montón de opiniones de un montón de autores que yo no hubiera podido leer porque el derecho de propiedad intelectual me impide acceder por otro medio a esos autores están cerrando todos los lugares magníficos donde uno consultaba obras que no estaban en México uno podía leer los libros de Mario en los libros de Mario uno encontraba una cantidad enorme de literatura cuatro mil quinientos libros que no estaban en México no lo encuentra en ninguna librería entonces lo dice fíjese y el señor del chat no paga derechos de autor por cada consulta entonces lo que tú hablabas de la minería ¿no? ¿qué se hace con eso? digamos ¿cómo qué planteamos? y segundo lo que tú planteabas de originalidad el problema es que en derecho de autor las monografías también son originales ¿no? si tú escribes un libro y pones al nivel del arte un tema y dices por ejemplo clonación ¿no? todo lo que sea escrito sea investigado sobre clonación y no dices si te parece bien si te parece mal cuál clonación es mejor ¿no? este no pone nada lo único que haces es eso ¿no? es original y sí te dice un experto en derecho de autor te dice claro que es original porque nunca se había hecho esto oiga pero acá no hay ninguna opinión y quién le dijo que para que algo sea original tiene que haber opinión ¿no? porque también lo de la creatividad humana ¿no? la única opinión que hay es que yo seleccioné de la mejor manera los 30 investigadores que yo considero más importantes sobre clonación bueno por lo otro no tiene nada original entonces me van a decir bueno y el chato hace lo mismo o sea no tiene originalidad ¿no? no opina no crea este se equivoca una pregunta ¿cuáles son los 10? inténtalo ¿cuáles son los 10 investigadores más importantes de la historia de la humanidad te va a dar todos varones y occidentales si tú le dices no hay mujeres te van a meter 5 mujeres y no había sabios chinos sí sí o que no fueran occidentales y te lo corrige de nuevo ¿no? te digo porque ese ensayo lo hizo un colega muy bien entonces el último los últimos 10 salieron europeos americanos chinos asiáticos varones y mujeres ok le volví a preguntar lo mismo ¿quiénes son los 10 científicos más importantes de la historia de la humanidad? le volví a dar los primeros occidentales varones o sea no crea y no tiene por qué crear porque digamos es un programa de cómputo entonces ahora ¿qué hacemos con los alumnos? ¿es plagio? en realidad no es plagio no está previsto el plagio de esta manera es plagio en sentido de que no es una creación de la persona a la que tú le hiciste la pregunta es el único si le hace cuatro modificaciones sigue siendo plagio es decir no importa en realidad no provoca ningún daño el único daño que provoca es un daño intelectual y genera problemas para los profesores entonces tú le pones un 10 a un tipo de consulto del chat y un 5 a un tipo que se rompió la cabeza todo el fin de semana estudiando y lo resolvió mal pero lo mismo sucede con los problemas de álgebra hoy en día con la maquinita esta que está acá en el teléfono no sé por qué se sigue llamando teléfono este bicho pero bueno entre otras cosas para hablar por teléfono pero hablar por teléfono es totalmente secundario pero tiene un programa que uno puede sacar los cálculos más complejos y es lo mismo es plagio usar la maquinita esta para sacar la cuenta no es una maquinita que te saca la cuenta entonces hay un montón de cosas que yo no sé hasta dónde son problemas digo son problemas para nosotros profesores problemón de ahora en adelante cambió el esquema de pedir ensayo de ese tipo de ahora en adelante para calificar hay que pedir otra cosa o hay que pedir cosas breves y preguntarle a cada uno por qué dijo eso pero cambió total bueno si uno quiere ser relativamente responsable y equitativo cambió totalmente eso hay que reconocerlo cambió totalmente la relación profesor-alumno todo este esquema si se equivoca el chat la culpa es del alumno del chat entonces te digo hay toda una serie de problemas que generan estos bichos nuevos que habrá que verlo habrá que estudiarlo porque inclusive la parte ética que es uno de los grandes temas y todo depende del criterio por ejemplo cuando fue la clonación decían bueno la clonación ha demostrado que los hombres no son necesarios para que se mantenga la humanidad el problema es que en el futuro todas van a ser mujeres y entonces por lo tanto se debe prohibir y había quien decía y quien dijo que un mundo de mujeres va a ser peor que un mundo mezclado hasta ahora gran parte de la relación varón-mujeres que el varón aporrea a la mujer lo cual no ha sido muy bien visto pero digamos la parte ética también es cuestionable sobre qué criterios manejamos lo que te decía hoy de los juras violadores que digo deben estar haciéndolo es un problema bueno está bien prohibimos eso y dónde está el límite de la prohibición hasta dónde llegamos a prohibir porque tenemos que prohibir preguntas fíjate que acá no hay que prohibir difusión acá lo que tenemos que prohibir es preguntas cómo hacer una bomba atómica rápido para matar palestinos deben estar todos los israelíes haciendo consultando al chat y del otro lado cómo parar la bomba es un tema bueno 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 pues primero muchísimas gracias a Hernán nuevamente por habernos visitado haber traído tus este provocador tema y tu investigación con nosotros también y bueno es nada más anunciarles a a todos que el el mes pasado hicimos la presentación de este libro en forma digital y pues nada más comentarles que ya lo tenemos impreso pues para quienes gusten o sea está disponible para todos en la biblioteca jurídica virtual pero también quienes gusten va a estar ahora en la biblioteca de aquí del instituto quien quiera tener una copia impresa no entonces y próximamente también estaremos presentando un libro que es de autoría del doctor Manuel Becerra para que nos sigan en nuestras redes este y se enteren acerca del evento también muy bien pues muchas gracias a todos y nos vemos en noviembre que nos sigan